¿Qué es lo que se llama Nación y Provincia de Córdoba? A nivel nacional en 7 provincias en simultáneo con Córdoba al sector privado porque el Estado no nos está respondiendo. Nos adeudan más de 30.000 kilos de mercadería por mes que nosotros los destinamos en buena parte a comedores y merenderos, sobre todo en este momento en el cual hay una profunda crisis social y herramientas para los emprendimientos productivos. Nosotros tenemos en las 7 provincias muchísimos emprendimientos de trabajo con la tierra, de textil, de trabajo con animales y el Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba, Equidad y a nivel nacional, el gobierno nacional no nos vienen dando ninguna respuesta, ni con los alimentos ni con las herramientas para trabajar. Entonces nosotros hemos decidido apelar al sector privado. Hoy se está movilizando a la sociedad rural acá, al Carrefour en diversos puntos del país y algunos ISI que también son del sector privado y del sector de herramientas. La mejor solución, digamos, para que nosotros no estemos pidiéndole al sector privado es que el Estado responda. Bueno, el Estado hace meses que no responde, no nos responden las reuniones, no nos responden las gestiones y entonces como último recurso decidimos salir a la calle. Aquí es particularmente solo en la sociedad rural, digamos, en Caso María. Acá puntualmente hoy nosotros hemos venido a la sociedad rural, sobre todo por el tema de herramientas, porque nosotros tenemos mucho trabajo vinculado a la tierra y en otros puntos del país se está haciendo a los Carrefour o a los ISI.